2. Hasta aquí ya tenemos un mejor conocimiento de cómo preparar, programar e iniciar nuestro equipo de impresión en cualquier proceso al que nos vamos a enfrentar. Ahora vamos a mostrarte brevemente cómo podemos imprimir o trabajar con prendas de vestir. Como sabes, uno de los principales factores que han hecho a este equipo, el modelo B100, la máquina predilecta en el mercado textil en México y en Latinoamérica, es justamente su versatilidad para poder imprimir y trabajar lo mismo en una sección independiente de trabajo o colocando la misma dentro de las mismas celdas de producción. Esto, básicamente, como ya lo explicó en otro video mi compañero Saulo, producto de la ventaja de nuestra tinta base solvente, que una vez que imprime la prenda, en menos de dos segundos queda seca al tacto. Vamos a aprender ahora cómo, utilizando nuestra máquina, podemos obtener un resultado extraordinario trabajando en prenda armada o en panel abierto. Hablando de prendas armadas, la forma más sencilla de realizarlo es, podríamos tener aquí un ejemplo, tomar la misma de los hombros, abrimos las pinzas de sujeción o clamps. Primero, vamos a asegurarnos de ajustar a modo sencillo para no cometer ningún error y ahora sí, teniendo de esta parte tomada la prenda, la colocamos dentro de la base y en este caso voy a utilizar el pedal de accionamiento para hacerlo más simple. Aquí tenemos ya una impresión en la prenda, podemos verlo de nuevo, esta quedó un poquito arriba. Si observamos, nuevamente tomamos la prenda de esta zona, la abrimos dentro de la base y accionamos. Recuerden que estoy usando el pedal de accionamiento y ahora sí, ahí lo tiene. Algo que restaqué hace un momento es la ventaja de que la prenda ya está seca una vez que fue impresa, sin necesidad de que esto la tenga que enviar a un proceso de planchado u horneado. No es necesario, pues la tinta al ser base solvente permite secarse en dos segundos. Una vez que está impresa la prenda y después de aproximadamente 12 a 24 horas, lo que hayan impreso resiste por lo menos hasta 55 lavadas en casa. Esto, sinceramente, es un año de uso de la prenda en cualquier ocasión. Si consideramos que cualquier etiqueta o transfer que se utiliza en este tipo de confección no llega a resistir más de 20 lavadas, definitivamente esta es una extraordinaria opción. Hablando de impresión en panel abierto, el panel abierto generalmente dentro de las plantas de costura tiene señalado con muescas o con ciertas secciones de caída de trabajo y obviamente la costura a donde debe de ser impresa la etiqueta. En este caso, la misma, simplemente tomamos la pieza. En este caso sería muy conveniente, sin duda, poder utilizar el par de clamps que sujetan justamente esta prenda. Y aquí sí, tal vez, podríamos utilizar el botón de pieza. Y ahí está. No hay traslucidez y la impresión es bastante clara. Sí.